¿Cómo andás amigo? ¿Cómo estás? No sabía que estabas en... Sí, estábamos. Veo desplegar tu magia en la cancha, pero bueno... Los sábados que nos juntamos acá... Creo que justo el sábado jugamos... Jugamos, sí. 1 a 1 creo que salimos. Siempre estamos 1 a 1, sí. 1 a 1. Te dieron suerte ustedes. No, está bien. No, mentiras. Los campeones salientes, jugamos la final el sábado bien. Punta Lara, contame un poquito cómo están. Bueno, vamos a traer un poquito de novedades, un poquito deportivas a la gente. Hay mucha... La información actual es muy densa, así que vamos a empezar a traer un poquito de alegría. Bueno, Punta Lara se está armando esta temporada ya fuera de verano. Cerramos temporada de verano, cerramos las piletas. Y bueno, ahora comienzan las actividades más deportivas, de gimnasios, de salón. Salones de fiestas. Y bueno, a seguir sumando actividades, a seguir sumando adherentes a Punta Lara y a seguir apostando al negocio y creemos que tiene que seguir adelante. ¿Qué servicios ofrecen aparte de eso? Me decías hace un ratito que hay una opción que están manejando ustedes para hacer algo más integral, digamos. Exactamente, estamos largando, largamos el fin de semana y estamos promocionando. Queremos incorporar un... se llama circuito multideportivo, se llama esto. Lo pensamos así, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos actividades como gimnasio, tenemos zumba, tenemos taekwondo. Y dijimos... notamos que por ahí muchos venían, el que viene al gimnasio hace bastante tiempo, ya por ahí se empieza a aburrir, larga un mes. El que hace una actividad de zumba, las chicas hacen zumba y también encuentran... Y para no encontrar ese agotamiento, decidimos, bueno, te ofrecemos durante la semana ir alternando deportes. ¿Para qué? Para que puedas, aparte de aprender distintos deportes, movilizar todas las partes de tu cuerpo. A ver, vóley, por ejemplo, para hacer saltos y estirar tu cuerpo, así como técnicas de vóley. Zumba, también, moves todo tu cuerpo y tenés un dinamismo. Así también el gimnasio para fortalecer y distintas actividades donde podés combinar. Hasta cuatro actividades podés combinar. Taekwondo, yoga, vóley, el gimnasio funcional, distintas actividades, hasta incluso fútbol femenino, en caso para las chicas que tenemos también, para hacer actividades con pelotas y demás. La verdad que tuvo buena respuesta, hay muchas consultas y vamos a ponernos a trabajar firmes sobre eso. Fútbol, niños de 4 a 12 años. 4 a 12 años, la escuelita de fútbol. Estoy mirando acá el momento que están entrando, hay un montón de gurizada. Hay muchos chicos, sí, 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 sí. Está Ariel Abaca, está de profe y el profe Sebastián. Son gente muy experimentada con chicos y la verdad que los martes y los jueves a las 18 horas funciona la escuelita de fútbol de 18 a 19. Y bueno, los espacios, tenemos una cancha donde los chicos están ahí entrenando. Es una parte de precalentamiento donde lo hacen todos juntos y después ya se van a otro sector, lo más grande, donde se separan los grupos. ¿Un predio de cuánto es eso? Y es una manzana. ¿Una manzana? Es una manzana. Sí, tenés dos canchas de fútbol 5, una cancha de fútbol salón en un primer piso, dos salones de fiestas, un gimnasio, tenés 11 quinchos individuales con parrillas y tres piletas para el verano. Está bueno esto de integrar, ¿no? Sí, sí, la verdad que la idea. Porque vos vayas el lunes, martes, es verdad eso del gimnasio que por ahí te aburrís o algo y querés algo más abierto. Sí, sí, entonces alternás actividades, no te aburrís, hoy querés volver a la actividad normal y bueno, lo haces. Pero pagás la cuota, una sola cuota y vas haciendo... Tiene un precio diferenciado, obviamente, o sea, pagás una sola cuota y te vas incorporando. A ver, hay gente que hace solamente taekwondo, hay gente que hace solamente zumba. Vos te vas a encontrar como que estás haciendo el circuito y en un momento te integrás a ese grupo a hacer ese día actividades de zumba. Entonces no es que sos fijo de ese grupo, el grupo tiene un horario. Vos te incorporás a ese horario un día a la semana para hacer esa actividad. ¿Tuvieron que modificar algunos combos, precios, manejar? Porque una cosa son costos, si querés tardar todos los precios. No, 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 nosotros si bien venimos de un verano que se trabajó, la verdad que se trabajó fines de noviembre, diciembre y enero. Después, acordate que tuvimos la fiesta de Carametade, donde Emilio estuvo invitado. ¿Fue esta la fiesta? No salgo de noche. Es rarísimo que no salgo de noche. Estuve invitado. Qué distinto. Es rarísimo que salga, por eso, el día que lo haga, vamos a hacerle nota. Vamos a llevarle el dron. El dron, la llegada de Emilio. Tenés imágenes del dron, justamente del complejo espectacular. Lo que está haciendo, Ale vino este verano a hablar un par de veces con nosotros, justamente cuando venía Carametade y demás. Me obligaste a estudiar algunas cosas que ni sabía que eran así, porque me intrigaba bastante cómo un tipo encara el invierno cuando acá la gente no va a piletas en invierno. Hoy me da respuesta a eso, justamente. Y tiene que ver con una movida que yo no sabía que era mundial. La de los complejos deportivos, pero polideportivos, que no son de un club, como siempre se cree, sino que son de empresarios privados. Y no sabía que el origen de esto, en muchos casos, tuvo que ver con Japón y otros lugares del mundo que dijeron, bueno, integremos varios deportes para que, bueno, si vos no querés jugar esto, jugás aquel o otro. O probá un poquito aquello. Y por ahí tenés el techo para una actividad que en invierno crudo no podés hacer afuera. Exactamente. O por ahí sentís que te molesta el sol y te venís acá abajo techo. Y te decís, bueno, en 10.000 metros cuadrados tenés espacio para hacer un montón de cosas. Y este tipo de esquemas deportivos han crecido y están creciendo en el mundo entero. Por algo de ser que la vida urbana está demandando estas cosas. Exactamente. Lo que pasa es que lo que tenemos nosotros los emprendedores es tratar de ocupar espacios. Tenemos espacios. Entonces, lo que queremos es que se ocupen los espacios y buscarle a que la gente encuentre algo atractivo al venir. No solamente, y obviamente, pensamos algo no tan tradicional también. O sea, todo esto es súper dinámico. El negocio, el deporte es dinámico. Sí, más que negocio, termina siendo un servicio el deporte en este caso. Totalmente. Porque el habitante de ciudad, encima, si un habitante cercano geográficamente al complejo, que a veces deben estar pagando transporte para arrimarse a donde estaban concentrados. Los gimnasios siempre lo tienen ahí al lado también. Y cercanía, lugar para estacionar, todo eso. Tenemos todos los servicios. Pinto lindo el tema, Alejandro. Ojalá que sí. Hasta que llegue el verano que viene, ¿no? Ojalá que sí. Sí, la verdad que necesitamos que el verano ya venga pronto. Y bueno, después las actividades que vamos a ir sumando. Aparte sumamos actividades también, incluso, usted decía, para la gente del barrio. Hay actividades del programa Mejorarte. Y el programa Mejorarte, la Municipalidad de Posadas, en la cual los lunes, los miércoles y los jueves se van haciendo activos ahí en el complejo. Por ejemplo, se enseña los lunes de 18 a 20 horas, tango y folclore, por ejemplo. Es gratuito para la gente del barrio. ¿Sí? Y eso es algo... Además de deportes, cultura. Exacto. Y, por ejemplo, los miércoles se están dando clases de reciclado para que la gente por ahí tenga una salida laboral. Bueno, todas esas cositas así, la verdad que suman. Ale, gracias por tu visita de nuevo. Gracias a ustedes por siempre invitarnos. Tratá de no pasar cerca mío cuando... No, pero los dos como lo hemos puesto, así que estamos muy... Lejos. Estamos lejos. Pero bueno, en el área nos vamos a juntar seguramente. Gracias. Muy amable. Gracias a vos.